¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que hacer algo. Debo parar esto. Una taga china muy antigua. Mi padre tenía en su colección una muy parecida del año 854 a.C. ¡Suscríbete al canal! ¿Has visto algo? Está muy oscuro. Deberían estar en cualquier parque. ¿Seguro que están aquí? Igual me sube un árbol misterio a que pase esto. Genial. Los putos lobos. ¡Eh! Si estáis escondidos, ¡salid! ¡Cuidad la cara! ¡Rendíos antes de que os encuentren los lobos! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estoy en protección! ¡Fuego! ¡Vale! ¡Vale! ¿Has visto algo? En el campo de los muros podrían estar en cualquier parte. Seguro que están aquí. Igual es un árbol, pero es fácil. Genial, los putos lobos. ¡Eh! Si estáis escondidos, salid. ¡Dad la cara! ¡Sendíos antes de que os encuentren los lobos! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Oh, Dios! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡La intrusa ha muerto! ¿Has visto algo? Está muy oscuro. Podrían estar en cualquier parte. ¿Seguro que están aquí? Igual me sube un árbol misterio a que pase esto. Genial. Los putos lobos. ¡Eh! Si estáis escondidos, salid. ¡Dad la cara! ¡Rendíos antes de que os encuentren los lobos! ¡Rendíos antes de que os encuentren los lobos! ¡Bien! ¡Rendíos antes de que os encuentren los lobos! ¡Bien! ¡Rendíos antes de que os encuentren los lobos! ¡No nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí no vamos a encontrar a nadie. No, nada. Tenemos que seguir buscando. No, nada. Tenemos que seguir buscando. Aquí no vamos a encontrar a nadie. ¡Súper bien! 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 ¿Has visto algo? Está muy oscuro. Podrían estar en cualquier parte. ¿Seguro que están aquí? Igual me supo a algo que espero que pase esto. Genial, los putos lobos. ¡Eh! Si estáis escondidos, ¡salid! ¡Dad la cara! ¡Rendíos antes de que os encuentren los lobos! ¡Vamos, sal! ¡Raciendo! ¡Raciendo! ¡SAtenida! Margen reziste. Tranquilo hermano, no te pongas nervioso Puedes hacerlo Puedes hacer dinero de tiempo, dénústrate y te caminas donde pares Puedes hacer dinero de tiempo, dénústrate y te caminas donde pares Puedes hacer dinero de tiempo, dénústrate y te caminas Puedes hacer dinero de tiempo Puedes hacer dinero de tiempo, dénústrate y te caminas Puedes hacer dinero de tiempo, dénústrate y te caminas Vamos a seguir buscando. Muy bien, por aquí no vamos a encontrar a nadie. Muy bien. No, nada. Tenemos que seguir buscando. ¿Y quién? Aquí no vamos a encontrar a nadie. ¿Estás bien? No, nada. Tenemos que seguir buscando. ¿Estás bien? No, nada. Tenemos que seguir buscando. ¿Estás bien? No, nada. Tenemos que seguir buscando. ¡Guerreros de la Guardia de la Tormenta! ¡Guerreros de la Guardia de la Tormenta! Hoy estamos a punto de vivir un gran cambio. La flota enemiga que navega hacia nuestras costas será la última que intente invadir nuestra querida Yamatai. Por aquí... Sí. Sí. ¿Y bien? No, nada. Tenemos que seguir buscando. ¡Ay! 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 ¡El agua! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?